Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, las entrevistas de fondo de Canal Capital, emitimos a esta hora en Señal Abierta, todas nuestras plataformas digitales, audiencia en Bogotá, en varias ciudades del país, fuera del país. Esta noche vamos a hablar de un verdadero drama, ya se calcula en 600.000 las personas procedentes de Venezuela que han llegado a Colombia, huyendo de la crisis humanitaria, social, económica, política, de una dictadura que opera hoy en día en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro y que le está planteando serios desafíos al gobierno en Colombia, a las autoridades locales, están llegando venezolanos con empuje, trabajadores honestos que están creando empresa en Colombia, tratando de salir adelante, pero también hay preocupación por algunos, muy pocos, que también están incurriendo en algunos delitos. De ese tema vamos a hablar esta noche, Erika Fontalbo. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en este Opina Bogotá, donde ponemos el dedo en la llaga frente a una situación que es cada vez más compleja. El gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, ha venido tomando una serie de medidas que muchos advierten se quedan cortas frente a esta presión migratoria tan grande de los venezolanos. Habla usted de 600 mil personas, 600 mil ciudadanos del vecino país que han llegado en el último año a Colombia, 50 mil de ellos. Se estima que solo en el mes de enero, por lo que algunos analistas hablan ya que a fin de este año tendremos más de un millón de ciudadanos venezolanos en condición de regularidad e irregularidad en nuestro país. ¿Qué hacer frente a todo lo que han venido demandando? Muchos advierten que se requiere medidas más de fondo, incluso un campo de refugiados que estaría financiado por Naciones Unidas. Hasta ese punto se llega para tratar de ofrecer atención humanitaria, que es lo que demandan aquellos que deciden, corriendo todo riesgo, venir a Colombia, que ya no solo es un país de tránsito, sino que buena parte de ellos se quedan definitivamente. No solo vienen a aprovisionarse de medicinas, de alimentos, sino dejan definitivamente el infierno que están viviendo en Venezuela. Así es, para analizar este tema de los venezolanos en Colombia, hemos invitado a Francine Howard, ella es una periodista venezolana, nacida en Puerto Ordaz, es coordinadora de Voluntad Popular en Colombia. Voluntad Popular es el partido que dirige Leopoldo López, uno de los principales líderes de la oposición en Venezuela, y está promoviendo el Gran Acuerdo por Venezuela, una serie de acciones y de medidas para enfrentar esta crisis de muchos venezolanos que han tenido que huir de su país. Francine, buenas noches, bienvenida a Canal Capital. Buenas noches, Jessy y Erika, gracias a ustedes por la invitación. Y también nos acompaña en el estudio el reconocido analista de temas políticos de conflicto armado en Colombia, Ariel Ávila, que es subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Andrés, Ariel, bienvenido a Canal Capital. Jessy y Erika, muy amables por su invitación y muy buenas noches y muchísimas gracias. Bueno, entremos en materia, Francine, usted venezolana, ¿qué interpreta, qué análisis hace de esta cifra que ya se está empezando a conocer de 600 mil venezolanos en Colombia fruto de la crisis que estaba viviendo su país? ¿Cómo analiza usted esta situación? Bueno, lo acabas de decir muy bien, son personas que la mayoría están huyendo de Venezuela, es un tema de supervivencia, cuando tú ves que no tienes las necesidades básicas cubiertas, no hay acceso a los alimentos o son muy costosos y no alcanzan para comprar, no hay acceso a medicinas, pero además en Venezuela cada 20 minutos asesinan a un venezolano a manos de lampa. Cuando tú ves esa situación tan compleja es como si estuvieses en una guerra y es la guerra del régimen de Venezuela secuestrado, el Estado está secuestrado por un grupo de delincuentes, porque ese es el nombre, no hay otro nombre para un grupo de personas que cometen crímenes de lesa humanidad y violan los derechos humanos como Nicolás Maduro y su grupo. Esas personas tienen secuestrado el Estado y tienen secuestrado a los venezolanos porque no les garantizan resolver lo más mínimo que son las necesidades básicas y es por eso que el venezolano huye de Venezuela. El venezolano no se va del país porque no quiera estar en Venezuela o no le guste su país o no le guste su gente, como pudiera ocurrir en otros lugares. El venezolano huye porque no tiene cubierto lo básico y el lugar más cerca es Colombia porque nos une además la historia, nos une además la frontera que es la más cerca que existe de Venezuela y obviamente eso es lo que hace que los venezolanos migren a este país o lo utilicen como paso de tránsito para ir a otros países donde tengan oportunidad de poder subsistir. Claro, lo cierto Ariel es que esta presión migratoria no va a ceder. De acuerdo con el cronograma electoral que ha sido anunciado en Venezuela, en abril habrá elecciones, elecciones presidenciales, Nicolás Maduro aparece en este momento como candidato único, lo cual significaría más tiempo en el poder, que su mandato continúe y bueno, evidentemente la situación no cambiaría. Mucha gente antes de que ya las elecciones se den, están tomando la decisión de venirse por temor a lo que pueda ocurrir. Y con el anuncio del presidente Santos de los controles migratorios, pues mucha gente lo que está diciendo en Venezuela es, nos tenemos que ir más rápido de lo que pensábamos porque eso se va a poner muy difícil. Mira, hay tres análisis sobre esto. Uno, yo creo que la llegada de venezolanos es masiva y así va a seguir siendo por lo menos por el próximo año y medio o dos años. Es una realidad. Entonces ya, debatir sobre eso ya no tiene sentido. Lo que nos toca es hacer una inserción social y económica planeada para estas personas que lleguen. Digamos, eso también es una realidad que tenemos que asumir. Y esa reinserción económica y social tiene que tener al menos dos grandes estándares. Pues uno, evitar la conflictividad social que estamos viendo en la zona de frontera, que están quitando trabajo, que es mano de obra más barata. Hay que garantizar unos estándares y unos niveles de competitividad. Pues en las zonas de frontera lo que está generando, digamos, en Cúcuta, en Bucaramanga, en los general departamentos fronterizos, ese es el ambiente que se vive ya en este momento, es una realidad que hay que asumir. Y en el tema de reinserción social, pues aquí lo que hay es que el campo de refugiados, que no me gusta ese nombre, pero digamos, ese campo de tránsito, lo que tiene que garantizar es una distribución de esta sociedad que llega en los diferentes departamentos. Es decir, nos tiene que servir para planear esa reinserción social, porque esto no lo pueden asumir departamentos solo como Norte de Santander, como La Guajira, donde además el trabajo únicamente depende de las alcaldías, de la gobernación, no hay industria, digamos, sería colapsarlo. Pero lo otro que tenemos que hacer es lograr un gran acuerdo internacional para asumir estos retos. Digamos, Colombia es país de tránsito, se están quedando acá, pero el mismo fenómeno lo está teniendo Brasil, el mismo fenómeno lo está teniendo Ecuador, el mismo fenómeno lo está teniendo Panamá. Entonces necesitamos llegar a unos acuerdos mínimos para poder financiar esa reinserción económica. Y esto es lo último. Mire, desafortunadamente, la frontera, digamos, no tiene ningún tipo de control, son 2.200 kilómetros administrados por el ELN, por el Clan del Golfo, por la ilegalía, los contrabandistas de gasolina, de alimentos. Y nosotros tenemos que llegar a unos mínimos acuerdos de algún tipo para poder controlar eso en la frontera. Es decir, lo que además está... ¿Acuerdos con quién? Si no hay interlocución entre los dos gobiernos, el colombiano y el venezolano. Tenemos que llegar a algún punto de acuerdo con las fuerzas militares venezolanas, porque es que se nos está llenando la frontera de crimen. Es decir, ya por Venezuela sale el 25% de la droga colombiana. Eso es insostenible para nosotros. Y con la supuesta complicidad de miembros de los soles. Claro, el cartel de los soles. Pero nosotros necesitamos llegar a un acuerdo. Es decir, estamos asumiendo un costo el contrabando de gasolina. Por ejemplo, te digo, hoy contrabandear gasolina es casi igual de rentable a pasar droga. Es decir, esos son mercados muy, pero muy próspero en la ilegalidad. Y estamos llenando la frontera de organizaciones criminales. Ese es el gran problema. Por ejemplo, en el Alto Nula, para decirte un ejemplo, en Arauca, Apure, eso está lleno del ELN. Pues eso está dominado totalmente por el ELN. En la zona de San Cristóbal, Tachira, Ureña, eso está dominado por el Clan del Golfo. Entonces, nosotros necesitamos un acuerdo. Pero como sabemos los casos de corrupción que tienen las fuerzas militares venezolanas, necesitamos un apoyo internacional para hacer esto. Pues si no, vamos, esto es como decía Simón Bolívar, arar en el mar y edificar en el aire. Podemos hacer los mejores controles, montar batallones y aún así no vamos a poder controlar esto. Francín, hoy salió justo un artículo en el Wall Street Journal que señala que la llegada de venezolanos a Colombia es la del mismo tamaño de la comunidad siria en Alemania y la Rohingya en Bangladesh. Y habla de que se recuerda casi en proporción y el tema de la escala a la crisis de refugiados que vivió Europa en el año 2015. Es decir, estamos hablando ya realmente de una crisis de tamaño muy enorme y muy grande y preocupante. que llama la atención de la comunidad internacional. Usted como venezolana está promoviendo un acuerdo que se llama el Gran Acuerdo Venezuela para enfrentar esta situación. ¿En qué consiste y qué acciones puntuales a raíz de lo que señala Ariel sobre la preocupación por posibles brotes de xenofobia o de criminalidad? ¿Qué plantea ese acuerdo? Sí, mira, nos unimos los ciudadanos, nos quitamos incluso la franela de nuestras organizaciones. Aquí nos estamos uniendo netamente como venezolanos. Las organizaciones de venezolanos en Colombia, pero además tenemos participación de Estados Unidos, de todos los países de Latinoamérica. ¿Nos estamos uniendo por qué? Porque Colombia es el país, como bien ustedes lo dicen, donde más están migrando los venezolanos. Entonces, nosotros de manera organizada queremos accionar ante eso. Hablamos de tomar acciones por la crisis humanitaria, pero además la situación de los venezolanos desplazados al exterior. Una de las cosas que nosotros planteamos allí es crear un plan de emprendimiento justamente para que el venezolano que llega, que estamos seguros. No solamente lo hace porque huye y para cubrir sus necesidades, sino que además quiere trabajar, quiere producir. Cuando tú hablas con la mayoría de los venezolanos, eso es lo que te dice. Quieren tener opción a trabajar y sabemos que hay mucha gente que puede brindar esa opción. Entonces, queremos generar un plan de emprendimiento para ese tipo de situaciones. Pero además hay un planteamiento bien claro que nosotros incluso le estamos haciendo a los países. Y bien que Ariel menciona que tiene que haber un acuerdo en Latinoamérica porque es que para que realmente la situación de la migración venezolana cambie, es necesario cambiar el régimen que hay en Venezuela. Eso tiene que ocurrir y tiene que haber presión internacional, pero además presión no solamente de palabras sino de acciones. Pero eso cada vez es más lejano, Erika. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, es por eso que nosotros incluso lo decía en una entrevista que me preguntaban que qué opinaba de las acciones que acaba de tomar el gobierno de Santos. Sí, está tomando controles migratorios. Sin embargo, en muchos de esos controles perjudica al venezolano. A los que tienen que perjudicar es al régimen. Tienen que seguir presionando para que haya sanciones para los funcionarios que están en Venezuela. Y no solamente sanciones de Estados Unidos, que ya vemos que Estados Unidos y Europa los han sancionado. No, Latinoamérica también tiene que responder y empezar a sancionar a los funcionarios venezolanos, porque la responsabilidad es individual. Pero Francisco, usted sabe que el régimen de Maduro es inenarrable. Ellos, bueno, ahora en las últimas horas han indicado que es que hay un plan para bombardear Venezuela y nuevamente hacen unos discursos grandilocuentes con música, marchas militares de fondo y demás, cerrando filas y enviando a sus tropas en la frontera. Esto es una vieja estrategia incluso desde la época de Hugo Chávez para exaltar el nacionalismo. Claro, también de cara a las elecciones. Parece ser que Nicolás Maduro es inamovible. En Venezuela no hay declaración de países latinoamericanos, de comunidad internacional en general, las sanciones de la Unión Europea, de los Estados Unidos contra gente clave del régimen. Nada lo toca, nada lo mueve. Al contrario, él siempre termina utilizando eso a su favor. Entonces, ¿cuáles son las salidas que realmente le queda a la comunidad internacional? Bueno, no es del todo cierto. Ya al gobierno o al régimen de Venezuela se han solicitado sanciones incluso en la Corte Penal Internacional que ya estaban empezando a moverse para investigar y eso es una de las cosas que nosotros sabemos que les da miedo a los funcionarios porque además a ellos lo que les duele es que les toquen el dinero, que les toquen los beneficios que tienen y lo que han secuestrado de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos? Es importante que se sepa. Para la Corte Penal Internacional Accionar hay una incluso petición que le hizo la Fiscal General en el exilio, que es la verdadera fiscal de Venezuela, por ejemplo, donde solicitó que una orden de captura contra Nicolás Maduro, que le habría investigación por las violaciones de derechos humanos. Y sabes que una de las cosas por las que eso no ha ocurrido es porque necesitan que un país lo avale y ningún país ha sido capaz de hacerlo. O sea, ahí es cuando vemos que es mucho, una cosa es la acción, lo que dicen y otra cosa es la acción. Necesitamos que realmente los países de Latinoamérica sean serios, reconozcan que hay una dictadura en Venezuela, pero además accionen para que haya sanciones contra esta gente y esta gente no siga manipulando y no siga dañando al pueblo y además al dañar al pueblo pues también está dañando a la región. Bueno, pero ¿desde hace cuánto viene ocurriendo este fenómeno de la migración masiva de venezolanos hacia Colombia? ¿Qué dicen las autoridades, el presidente Santos, las autoridades migratorias del país? Alejandra Parrado preparó este completo informe para hacer contexto sobre la crisis humanitaria que están viviendo los venezolanos en nuestro país. La crisis venezolana comienza a sentirse en el país. Y es que hace rato desbordó las fronteras en donde se vive el mayor éxodo de la historia, pues cada día más de 37 mil venezolanos llegan a Colombia para encontrar refugio, comida, acceso a la salud y una vida digna. Muchos han logrado sobrevivir en nuestro país. La gente es muy cálida, cuando tú llegas inmediatamente sientes el impacto bueno, pues la buena vibra. De verdad que eso te llena de felicidad. Pero a medida que las condiciones de la nación vecina empeoran, se hace necesario tomar medidas inmediatas. Lo que se quiere como país es lograr una migración ordenada, segura y legal. Es decir, en la medida en que los extranjeros estén regulares en nuestro país, en esa misma medida podremos planificar a futuro. Según Migración Colombia, hay 550 mil venezolanos legales e ilegales en nuestro país, pero expertos aseguran que la cifra puede llegar a los dos millones, pues la mayoría de los que han migrado son colombianos o hijos de nacionales. Se estima que para mayo la cifra oficial llegará al millón de personas. La gente con esa tarjeta se ha quedado acá, con esa tarjeta ha pasado más allá de los departamentos de frontera y eso vamos a empezar con Migración Colombia a tener un mayor control. Durante 2017 Colombia selló la entrada a 796 mil venezolanos con pasaporte. De estos sólo 276 mil, es decir el 34 por ciento, regresaron a su patria. Pero la mayor preocupación es que la entrada al país no es sólo por el puente internacional Simón Bolívar. Aquí no se nos puede olvidar que la gran mayoría no están pasando por el puente, son 2.200 kilómetros en donde es una frontera viva, donde hay muchas trochas por donde pasa la gente. Según la Fiscalía General de la Nación, el éxodo masivo de venezolanos también ha generado una ola de delincuencia por parte de algunos ciudadanos de esta nacionalidad, pues entre el 1 de enero de 2017 y el 5 de febrero de 2018 han sido capturados 1.869 ciudadanos venezolanos en situación de flagrancia. Las zonas más afectadas son el departamento de Norte de Santander con 643 capturas y Bogotá con 344. Acójanse a los diferentes mecanismos que existen para que estén de manera regular en nuestro territorio porque efectivamente el que esté incumpliendo será objeto de una sanción administrativa migratoria que va desde una sanción económica, puede ir, hasta una deportación. Frente a este fenómeno que viene impactando al país, el Gobierno Nacional ha tomado medidas por la creación del Grupo Especial Migratorio para garantizar la seguridad ciudadana y combatir el delito, la ilegalidad y la protección del espacio público. Pero es para toda la frontera. Está totalmente articulada esta operación con el resto de las fuerzas armadas, es decir, con el Ejército, la Fuerza Aérea. El panorama laboral de los venezolanos no es esperanzador, pues han tenido que rebuscarse el dinero entre la informalidad o condiciones de trabajo ilegales. Los ponen a trabajar horas más allá de las debidas y pues evidentemente tampoco van a estar afiliados al sistema de seguridad social. El Estado advirtió que no permitirá que los empresarios inescrupulosos abusen de los migrantes. El mensaje es claro y es que los colombianos no podemos llenarnos de odio. No debemos olvidar la generosidad que tuvo Venezuela con muchos de nuestros compatriotas durante décadas. Desafortunadamente están pasando ellos por una situación compleja, una situación social, económica y política de un país que su salario mínimo son 13 mil pesos. Entonces empecemos pensando en el deterioro económico de ese país y las necesidades que tienen como para echarles la culpa de cualquier cosa que pasa en el país. Bueno, ahí está una radiografía de lo que está pasando. Ariel, hay una decisión que tomó el gobierno en Colombia que es suspender la expedición de esa tarjeta de movilidad fronteriza. Eso sumado al despliegue de 3 mil unidades del ejército y de la policía a lo largo de la frontera y estas cifras que veíamos de venezolanos, cerca de 2 mil de ellos ya capturados por delitos, la mayoría en Norte, Santander y en Bogotá. ¿Qué análisis hace usted? ¿Qué puede pasar ahora que se suspendió esa tarjeta? ¿Se pueden desatar y tus organizaciones de tráfico de personas? Lo que va a pasar es que organizaciones criminales van a comenzar a vender el paso de venezolanos hacia Colombia. Cuando tú prohíbes la expedición de la tarjeta y armas este tipo de retenes, lo que termina es que, por ejemplo, en La Guajira, en Maicao, de las 70 trochas, donde pasa gasolina, van a comenzar a pasar personas y se van a formar coyotes como lo que hoy tenemos entre Colombia y Panamá. Es decir, esto no resuelve el problema. Porque, mire, mira, Jessy... ¿Túneres, como los que vemos en la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Podemos llegar a ese nivel? No creo, porque la frontera es muy amplia todavía y la gente va a poder pasar por iniciativa propia. Pero sí lo que vamos a tener, por ejemplo, seguramente en La Guajira, Colombia y Venezuela, son organizaciones criminales administrando esto. Eso siempre pasa. Este prohibicionismo no ayuda. Pero es que el problema es el siguiente. Mira, Jessy, más allá de que si Maduro se mantiene, cae, hay golpe de Estado, lo aislamos, lo que sea, digamos, a uno en ciencia política hay una cosa que llaman teorías de las transiciones. A uno le enseñan que en estos casos, si Maduro cae mañana y llega a la oposición un tipo como Leopoldo López, pues los chavistas van a seguir ahí. Entonces, Venezuela va a seguir aún más en una crisis. Es decir, la crisis venezolana, aunque todas las cosas cambiaran ya, va a durar por lo menos tres años más o cuatro años más. Eso va a significar que en cuatro años, cuando los venezolanos quieran repatriar toda su fuerza de trabajo, muchos ya no se van a ir, porque ya van a tener su novia acá, su esposa, su esposo acá, sus hijos acá, y no van a retornar. Entonces, uno puede prohibir la tarjeta, uno puede montar retenes, pero lo que uno le pide al gobierno es, mira, ya afronta la realidad y hace un plan de reinserción socioeconómica. Punto. Porque en el mejor de los casos, en cuatro años se está resolviendo el problema, no antes de ese problema. Entonces, esa es la emergencia. Ahora, que hay que poner mayores controles militares, claro que sí. Eso hay que ponerlos. Que necesitamos tener una capacidad de registro de quién entra y quién sale, eso también hay que hacerlo. O sea, eso no se puede desconocer. Pero este prohibicionismo como tal lo que hace es incentivar es que las organizaciones criminales controlen el paso. Y sobre todo también que muchos venezolanos desesperados por este tema de la crisis económica, social, política, terminen enredados con estas bandas criminales que, como usted bien señalaba hace un momento, ya controlan la frontera. Ahora, en Arauca, en Norte de Santander y demás, y lo estamos viendo, cuatro venezolanos asesinados, día de por medio, a manos criminales. Lo que pasa en Cúcuta es una metropolitana, ahorita en ese momento ya van cuatro masacres de venezolanos del lado colombiano, del lado venezolano. ¿Quién los está matando? Ahí hay una guerra impresionante entre Pelusos, ELN, Clan del Golfo y dos organizaciones criminales venezolanas. Por el control de la gasolina. Claro, porque es una ruta. Todo lo que del lado colombiano, lo que sería Villa del Rosario y Puerto Santander, son los dos pasos más importantes, y esa gasolina va para arriba, para el Catatumbo, para procesar droga, o sea, no solo llega a los carros, sino eso va para procesar droga. Y eso es lo que estamos teniendo ahorita, esas masacres que se han reportado. Entonces, esto es muy complejo. Y otra cosa, mire, yo quiero decirle esto a los colombianos, mire, cuando los paramilitares comenzaron a hacer hornos quematorios, el iguano, en Tibú, tuvo hornos crematorios para quemar gente, Venezuela nos recibió más de un millón de personas, y nunca dijeron nada. Es decir, lo que yo no quiero, yo entiendo el tema laboral, nosotros en la oficina recibimos todos los días llamadas, ah, ustedes, usted que sale en televisión, ayuda a denunciar, y nosotros no trabajamos en esto, pero sí hay un problema de xenofobia, pero que a los colombianos no se les olvide que Venezuela nos recibió y nos recibió bien. Venezuela fue un país durante muchos años. Años 95, del 95 al 2003, nosotros por lo menos 1.200.000 colombianos pasamos allá. Y Chávez regularizó a muchos de estos colombianos, con intereses electorales, pero lo regularizó, y pudieron trabajar en igualdad de condiciones como lo venezolano. El tema de la xenofobia es muy complicado, yo entiendo la situación, pero eso requiere un plan de reinserción. Francis, usted como venezolana, ¿está sintiendo xenofobia, por ejemplo, en ciudades como Bogotá? No, afortunadamente, en lo personal, puedo decir con toda responsabilidad que no la es sentido, sin embargo, sí, hay mucha gente que me ha comentado que en el trabajo los tratan diferente, los ponen a trabajar más y les pagan menos, algunos no tienen acceso a la salud. Hace menos de una semana me llamó un señor diciendo que se vino con su hijo, le dio una situación complicada de salud y no lo querían dejar salir del hospital, cometiendo temas que además, cuando uno revisa lo que está haciendo la Secretaría de Salud, más bien está impulsando ayudar a los venezolanos, pero no sé qué información le llega a los hospitales que ahí toman acciones diferentes. Entonces, esas cosas sí pasan, de hecho el señor en un audio llorando me decía que se sentía muy mal de haber tenido que irse y pasar por esta situación, pero es la única manera de sobrevivir. En el caso de Bogotá en general, ¿qué balance hace usted la situación de los venezolanos hoy? Usted que es líder de la colonia, ¿cómo están los venezolanos en el caso de Bogotá? ¿Y dónde están? Porque el distrito tiene un registro de que están en Suba, en Gativá, Fontibón, Kennedy y Bosa, dicen que ya fueron censados, atendidos por el distrito. ¿Esto es así? ¿Se les está brindando atención? Sí, a muchísimos sí. De hecho este fin de semana va a haber una actividad que justamente para ayudar en temas de salud a los venezolanos. Lo que pasa es que, claro, hay mucha gente que no tiene la información, eso también es verdad. Mucha gente que llega y no sabe qué hacer porque tiene miedo. Si llega sin la documentación, ir a pedir apoyo al Estado colombiano y que los vayan a deportar o que les vayan, ahora como hay más controles, se corre la voz de que pueden ser perjudicados. Entonces la gente tiene cierto temor y hay mucha gente que se esconde y que ni siquiera puedes identificar dónde están. Pero yo sí quería decir algo con el número que salía ahí. Yo estoy segura que ya pasamos el millón y medio de venezolanos porque es que ahí el tema, ahí no están contando a los de doble nacionalidad. Yo tengo la doble nacionalidad. Yo entré como venezolana, saqué la nacionalidad colombiana porque mi papá es colombiano. Salí como colombiana y volví a entrar como colombiana y ya no me cuentan. Y así hay más de un millón de personas. Estamos hablando de que somos más de millón y medio de personas entre los que son solo venezolanos y los que tenemos doble nacionalidad. Entonces ahí hay un tema, y bien lo dice Ariel, donde sí hay que establecer mecanismos porque nosotros lo vivimos. Mi papá se fue hace más de 30 años a Venezuela con una mano adelante y otra atrás. Y a él se le brindó oportunidad. Y mi papá pudo casarse, tener cuatro hijos y progresar tanto que no se ha regresado de Venezuela. En estos momentos puede haber venezolanos que la estén viendo. Usted es una persona que tiene acceso a la información, los representa a ellos. Y hay una desinformación sobre este tema, Erika, luego de la no expedición de la tarjeta de movilidad fronteriza, que muchos de ellos pueden estar buscando respuestas. ¿Qué debe hacer hoy un venezolano que esté de alguna manera en Colombia en situación de ilegalidad? De todos modos, hay un millón, quinientas mil tarjetas liberatorias expedidas. Ellos pueden seguir entrando y saliendo con esa tarjeta. Lo que no se van a expedir es más. Más, exacto. Hasta ahí se quedaron. Exacto. Bueno, hay varias cosas. Primero los invito a que se comuniquen con nosotros también porque cada caso es distinto. Nosotros tenemos habilitada en las redes, en Instagram, Gran Acuerdo BZLA y también en Twitter, Gran Acuerdo BZLA. Y tenemos una página www.granacuerdovenezuela.com donde pueden ver lo que estamos haciendo. Otra de las cosas que pueden hacer ahorita es claro que se habilitó el permiso especial permanente. Si usted tiene el pasaporte y lo selló y ingresó a Colombia antes del 2 de febrero, puede ingresar a la página de migración Colombia y sacar el permiso especial permanente y permanecer acá. Si no lo tiene, pues ahí sí hay que tomar otras acciones. Hay varias. Hay una, por ejemplo, el tema de migración que redujo las visas de extranjeros a solo a tres. Sabemos que hay mecanismo para obtener esa visa. Eso también está ocurriendo. Y el que no tenga la documentación, si es importante que se comunique con nosotros porque hay otras maneras también de trabajar. Sin embargo, hay algo importante que hay que decir aquí y es que nosotros de verdad y hace tres años tuve oportunidad de decirlo en el Congreso cuando las restricciones eran muy grandes para los venezolanos, que es verdad, hay un tema de reciprocidad. Bien lo decía Ariel, nosotros recibimos a millones de colombianos. Estamos hablando de más de cuatro millones de colombianos. Apenas vamos millón y medio de venezolanos. No estoy diciendo que las condiciones de Colombia sean iguales a las que eran, a las que tenían en Venezuela en ese momento. Sin embargo, ahorita hay una necesidad de su sobrevivencia y la única manera de que esas personas puedan subsistir es dándole la mano. Bueno, Ariel, hay un tema que también veíamos en el informe y que me gustaría profundizar con usted porque es un experto en seguridad. La situación de los venezolanos, que desafortunadamente y Francín lo debe reconocer así también, vienen a delinquir. Porque quizás el único medio que encuentran, entre comillas, como para subsistir en Colombia, ¿qué impacto está teniendo en los índices de inseguridad en las ciudades, en las principales ciudades, entre ellas Bogotá? Teniendo en cuenta que muchos de ellos son detenidos, no se les puede judicializar y los dejan en libertad. Mira, estamos sobre el tema de ilegalidad. Hay como tres grandes fenómenos en este momento. Hay un fenómeno que es sobre todo que se da en el tema de trata de personas vía prostitución. Muchas mujeres venezolanas van al departamento de Arauca, van a Santander, hombres y mujeres, pero mayoría mujeres, el 80%, más del 80% de ser mujeres, aquí en Bogotá, en la zona del centro, llegan y están por temporadas. Pueden estar dos o tres meses, tienen que pagar una cuota de seguridad, que es una extorsión a organizaciones criminales, y luego vuelven a Venezuela o mandan plata o siguen para otros países. Entonces ese es un gran fenómeno. El caso de Santa Marta, que esto es muy complicado decirlo así, pero hay un conflicto entre prostitutas colombianas y prostitutas venezolanas por el tema de los precios, y se debe así. Entonces ese es un gran fenómeno que está pasando. El otro gran fenómeno, llamémoslo así, es como la administración de los recursos de alimentos y gasolina del contrabando venezolano hacia Colombia. Entonces hay un contrabando grande que llega incluso de alimentos a Bogotá, la gasolina llega hasta Medellín, etcétera, pero hay un contrabando pequeño, que eso es lo que llamamos pimpinero, del pequeño contrabando, el bachaqueo, que lo llaman en Venezuela. Pachaquero. Pachaquero. Y compiten entre colombianos y venezolanos. Departamento de Arauca tal vez es el mejor ejemplo de esa conflictividad. Y luego lo que tenemos son algunos hechos. Yo todavía, no hay una estadística, Erika. Yo creo que son pocos todavía, no debo así que la mayoría, porque me da miedo aumentar la xenofobia, pero tenemos personas que terminan delinquiendo en atracos. Lo que pasó en Arauca, la iglesia que robaron hace apenas unas horas, fue capturada una de venezolanos en Bogotá. Yo creo que esa cifra es poca. Pero ¿cuál es el problema en países como estos? Que es como lo que vivía Italia con los africanos. Entonces puede ser que de 100 atracos uno sea de venezolanos y los otros 99 de colombianos, pero el de Venezuela es masificado y llega entonces la xenofobia. El camino siguiente es la xenofobia. Eso está cantado que así fue. En Europa es así. Yo creo que es poco, pero eso es lo que está pasando. Pero esa es la radiografía más o menos de la ilegalidad que tenemos. Pero ¿qué se puede hacer con ese ciudadano venezolano que ha cometido un delito y que no tiene identificación, no tiene pasaporte, no tiene una tarjeta, no tiene un documento? Legalmente, no deben deportar. Exactamente. La deportación, con los costos que eso significa, las retaliaciones que puede tener allá. Ahí lo que se recomienda que es, por ejemplo, la metodología, digamos, aquí uno cita a Europa, pues Colombia no es Europa, pero, digamos, Italia, España tienen esas metodologías que son unos centros de resocialización para esas personas migrantes, de tres o cuatro meses, de, digamos, diferente a una cárcel, pero de resocialización, que ha dado cierto resultado, digamos, a algunos lo critican mucho. O la otra es la legalidad, es cogerlo en un avión y de vuelta a Venezuela. Bueno, pero también hay muchos venezolanos haciendo emprendimiento, han salido adelante en Bogotá, están progresando y María Alejandra Manrique encontró a varios de ellos y preparó esta crónica muy interesante sobre esos venezolanos que han vuelto a hacer su vida aquí en Bogotá. Aunque muchos venezolanos se han debido enfrentar a una grave crisis tras su llegada a Colombia, otros han encontrado un panorama positivo. Un gran número de migrantes ha logrado emprender una nueva vida en el barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, razón por la que hoy esta zona es llamada Cedrizuela, nombre que eligió Alejandro y su esposa para su nuevo proyecto. Se convirtió en una cuenta de referencia para la comunidad venezolana, para obtener información sobre migración, sobre dónde comprar, sobre cosas que hacer, sobre cómo se vive acá en Bogotá, y la cuenta se convirtió en una bola de nieve hasta hacer lo que es hoy con 3.800 seguidores y una credibilidad bastante interesante. Esta pareja de venezolanos llegó junto a su familia hace año y medio a Bogotá, huyendo de la situación por la que atraviesa su país natal. Ha significado tranquilidad, estabilidad, oportunidades. No puedo decir que ha sido fácil, pero precisamente por eso tenemos la cuenta, para tratar de hacerle fácil el camino a la gente que está llegando. La página web no solo es un referente para cientos de ciudadanos de esta nación, sino que además le ha dado la oportunidad a muchos de ellos de dar a conocer sus negocios y así empezar a estabilizar su situación económica. El Tour de la Arepa, mucha gente se confundió creyendo que era un ranking, algo así como lo que había de hamburguesas y por puntuación. Y el Tour de la Arepa era más que todo para proyectar la gastronomía venezolana, o sea, que dónde estamos, qué hacemos, cuál es la propuesta de cada local y la verdad nos fue muy, muy, muy bien. Luis López, un apasionado por la cocina, encontró una gran oportunidad en Bogotá para ejercer su carrera. Aquí abrió un local de comidas en homenaje a los indígenas. Estoy agradecido con Colombia porque acá nos ha dado oportunidades y si tú eres emprendedor y si tú eres constante y persistente, pues puedes lograr tus metas. Y una de esas metas es Aripobistro, que está acá a mis espaldas, es un restaurante de comida criolla saludable y pues acá estamos, haciendo comida colombo-venezolana. Ella es Nadia, una de las cocineras de Aripobistro que también encontró un mejor futuro lejos de su país. Yo soy funcionaria de la oposición, fui a elección popular, soy concejal de la oposición, de la MUD, y actualmente somos personas perseguidas, somos sometidas y por esa situación, aparte de la falta de calidad de vida y todas las situaciones que estamos viviendo en Venezuela, fue que decidí emigrar. Algunos profesionales también han logrado desempeñarse dentro de su campo laboral, como es el caso de Fabiana, que ejerce su propio negocio. Veo la situación de Venezuela un poco complicada, sin embargo, uno como venezolano, la idea es tratar de ayudar a todos sus paisanos allá y aquí también, porque están emigrando muchos venezolanos y Dentoclini ha sido como esa residencia para muchos. Nuestro equipo de trabajo mayormente es de venezolanos, sin embargo, tenemos también muchos colombianos. Según Migración Colombia, el 40% de los venezolanos que han solicitado el permiso de permanencia están radicados en la capital. Venezolanos, además generando trabajo para colombianos. Francine y Ariel, Ariel hablaba de la inserción económica y social que no da espera. Usted nos ha venido socializando ese documento en el que también demandan oportunidades laborales, algún tipo de plan que genere desarrollo, que genere empleo. Quisiera conocer la apreciación de cada uno frente a cuáles son los pasos que deberían seguir ciudades, por ejemplo, como Bogotá y que podrían proyectarse a nivel nacional para generar eso, empleo e inserción económica y social para los venezolanos, Francine. Sí, mira, hay algo bien interesante que me pasó en la época que ejercí periodismo aquí y detectamos que en Colombia hay un déficit de especialistas médicos, por ejemplo, y por eso mucha gente tiene que pasar hasta ocho meses para tener una cita con un médico especialista. Y uno se sorprende cuando veía lo complicado que era para un médico extranjero poder, por ejemplo, regularizar la documentación para ejercer aquí, que antes era más sencillo, ahora como que se ha complicado el tema. Entonces, esas son cosas que cuando tú ves y entiendes la oportunidad de abrirle el camino como países europeos, como Australia, que más bien le abre el camino a los extranjeros con la intención de que produzcan para su país, de que se profesionalicen y aporten y hagan tareas incluso que los mismos nacionales no están dispuestos a hacer. Entonces, hay muchas cosas en las que pueden desarrollarse las personas que ingresan a este país y que estamos seguros que si Colombia crea esas oportunidades, hay muchos venezolanos que van a trabajar, pero no es solamente ayudar a los venezolanos, hay que ayudar también a la gente de aquí. Nosotros entendemos que hay una tasa de desempleo que también el país necesita cubrir. Entonces, en ese sentido, por eso es que la misma comunidad de venezolanos estamos pensando en organizarnos, a ver cómo entre nosotros mismos ayudamos, nos ayudamos entre todos a que esa labor que haga el venezolano aquí sea para darle un beneficio a Colombia y adicional incluso para emplear a colombianos. Nosotros tenemos y conocemos empresas de muchos venezolanos que dan empleo a los colombianos y que han ayudado muchísima gente en este país desde hace años, porque la primera migración era de personas profesionales con grandes recursos que invirtió mucho en Colombia. Por eso hay grandes tiendas como Locatel, Farmatodo, muy reconocidas dentro de Colombia, Tostado, que da oportunidad a los colombianos y los dueños son venezolanos. Entonces, esos son el tipo de cosas que a nosotros nos motivan a entender que el venezolano que llega a la mayoría no pertenece a esos 2.000, que menos de 2.000 que han sido capturados. Cuando te pones a revisar la cifra, no representa ni el 1% de los venezolanos en este país. Entonces, lo que dice Ariel, digamos que no podemos hablar de esos casos como si fuese la mayoría. Eso no representa ni el 1% de la gente que está migrando. Esa información que pone Ariel es la que hay que poner siempre en contexto, Erika, porque lo que dice Ariel es, por un caso, se magnifica y se pueden empezar a generar unos brotes muy fuertes de xenofobia hacia los venezolanos que no podemos permitir y no podemos tolerar. Pero yo sí quería preguntarle, Ariel, en relación con esta misma pregunta, porque usted habla de la inserción económica y social. ¿Cómo avanzar en una inserción económica y social? ¿Con generación de empleo para venezolanos, ojalá también para colombianos? ¿En qué áreas? ¿Qué tendría que hacer el gobierno para facilitar, por ejemplo, trámites y gestiones que permitan crear empresa por parte de los venezolanos? Erika, antes de responderte la pregunta, te quiero dar estos dos ejemplos. Nosotros recibimos la semana pasada una llamada de una empresa que contrata ingenieros de sistemas. Entonces, la queja de los colombianos era, éramos 20, eran 20 personas ingenieros de sistemas, ya vamos en 14 venezolanos y 6 colombianos, echaron a los demás colombianos porque el jefe es venezolano. Eso es una realidad. Quiero poner ese ejemplo. El otro ejemplo es lo que notamos, por ejemplo, en algunas zonas de Meta, Santander, donde se les pone a trabajar en áreas rurales a los venezolanos, 6, 7 horas más y se les está pagando el día, en el mejor de los casos, a 7,000, 8,000 pesos, cuando un jornal vale 20,000 pesos. Explotación laboral. Eso es explotación laboral, literal. Bueno, tenemos esos dos ejemplos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque esa es la realidad. Primero hay que hacer un empadronamiento parecido al que hizo Bogotá, mucho más profundo. Y ese empadronamiento, además de ubicar la dirección de los venezolanos, que además se mueven mucho porque muchos llegan donde un conocido, mientras forman su vida. Luego hay que saber qué saben hacer. Luego lo que se puede es trabajar con empresas para poner cuotas de venezolanos inicialmente, para evitar estos problemas de xenofobia, que es que yo le tengo mucho miedo a eso. Y luego, que eso es lo que tenemos que hacer con la cooperación internacional, es garantizar una serie de incentivos económicos para que ellos desarrollen proyectos productivos, monten restaurantes, puedan comprar tierra y cultivar, etc. Que, digamos, en Boyacá creo que ha habido una reinserción económica interesante. Pues muchos eran de ahí, entonces han vuelto y ya tienen su tierra. Pero esas son las dos formas. Pero esto no es fácil como, digamos, Australia, donde hay muy poca gente y mucho que hacer. Aquí el colombiano, aquí hay mucho colombiano y poco trabajo, más bien. Entonces, esto es lo que nos toca hacer. Pero para eso necesitamos saber quién es el que está llegando y qué saben hacer. ¿Hay alguna radiografía que ustedes como venezolanos tengan a la mano sobre qué perfil de venezolanos es el que hay hoy en Colombia, teniendo en cuenta grado de escolaridad, edades, hombres o mujeres? También he visto muchos estudiantes en las principales universidades de Bogotá. ¿Qué radiografía hay? Es difícil medir. Hay una organización de venezolanos aquí que también impulsan el tema laboral que se llama Fundacolven, que es una organización muy seria, donde se puede registrar también a través de la página de Fundacolven, ingresar con ese perfil. Mira, te puedo decir que la mayoría de las personas a las que nosotros hemos tenido acceso, la mayoría, porque sí están llegando personas con bajo nivel, son profesionales. Porque en Venezuela había una ventaja, el acceso a la educación era realmente fácil, entonces el venezolano normalmente estudiaba y se profesionalizaba. Entonces, claro, vemos personas que son ingenieros, por ejemplo, haciendo cualquier labor que no tiene nada que ver con su carrera, pero además que ni siquiera tiene que ver con algo profesional, porque sí vienen y por la necesidad trabajan en lo que haya. Yo sí creo, sí siento por ese mismo acercamiento que nosotros tenemos, que la mayoría son personas formadas. Y ese censo incluso está intentando hacerlo acá en la Alcaldía de Bogotá, lo que pasa es que hay mucho temor de los venezolanos de cómo se van a manejar esos nombres, de qué se va a hacer con esa información, y esa es la seguridad que tiene que dar el gobierno de este país, para que la gente realmente pueda darle la información. Por ejemplo, a los venezolanos nos las dan porque nos conocen y saben que nosotros queremos apoyar, pero temen de pronto dársela al gobierno de acá, porque sienten que con la experiencia de que están haciendo más controles, pues pueden, a lo mejor sienten que haya una retaliación. En los temas laborales he conocido venezolanos en algunos restaurantes que dicen que ellos no han podido, Erika, tramitar una visa de trabajo, porque llegaron aquí a Colombia en medio de muchas dificultades, y por fortuna encontraron una manera de subsistir y trabajan en restaurantes en la ciudad, para poner varios casos. Este es el país de las trabas, Jessy, si nos ponen las trabas a nosotros los colombianos. Evidentemente, entonces, sin visa de trabajo, hay algunos empresarios colombianos que se han solidarizado con los venezolanos y los están dejando trabajar, Ariel y Francine. ¿Esto qué implicaciones puede llegar a tener a futuro? No, pero eso es ilegal, eso no se puede hacer. Es decir, yo, o sea, los casos que yo conozco, la mayoría tienen visa de trabajo, pero que los acepten, eso es ilegal. Eso no debería permitir, se los empezaron con. Porque eso se presta para explotación laboral, se presta para muchos fenómenos complejos. Yo entiendo lo de los venezolanos después de la votada del referendo, que la lista de los que votaron en contra terminó, pero, digamos, eso no es el caso colombiano, pero entiendo el miedo de generar los nombres en lista, pero la única forma de hacer un plan decente y coherente es poder empadronar a la gente. No hay otra forma. La visa de trabajo para un venezolano en Colombia, tenemos un estado colombiano difícil, de trámite, muy complicado. ¿Es fácil? Ese es un llamado que queremos hacer. Hace cuatro años hasta yo tuve que sacar visa, pese a que mi papá era colombiano porque no tenía la nacionalidad, había más restricciones en ese momento. Sin embargo, es importante que la gente sepa que ahorita hemos visto la mayoría de los venezolanos que están yendo a sacar visa se la están dando, sin tanta complicación como la que existía hace más de tres años. ¿Qué deben llevar? ¿El contrato de trabajo? Sí, el contrato de trabajo puede entrar a la página de Migración Colombia. En eso Colombia es muy organizada en dar la información exacta de lo que se necesita. Antes eran más de diez visas, ahora solamente son tres visas. Es mucho más sencillo el proceso. Pero además hay un permiso especial permanente que, reitero, todo el que ingresó a Colombia con pasaporte venezolano y lo selló al ingreso y ingresó antes del 2 de febrero, puede tener acceso a ese permiso especial y con eso puede trabajar y tener acceso a la salud por lo menos dos años. Dos años que dura ese permiso. Pero además eso es un trámite que todos los que hemos vivido por fuera de Colombia nos ha tocado hacer para poder tener una visa de trabajo en algún país. O poder ir estudiar. Lo que ocurre es que muchos de ellos llegan aquí a Colombia y lo último... No, el miedo en el padronamiento es muy duro. Exacto. Que lo alcuncen, que lo deporten. Por la experiencia venezolana que dice alguien. Sí, hay un tema ahí que sí es el que nosotros de pronto debemos hacer el llamado al gobierno. Es que no todo el mundo tiene pasaporte en Venezuela. ¿Por qué? Porque el mismo régimen ha restringido el acceso al pasaporte. Dicen que hay problemas en los papeles para sacarlo. Hay mucha corrupción. Entonces el venezolano no tiene pasaporte. Pero habría que ver si el gobierno de Colombia accede que con la cédula o con otro tipo de documentación pueda tener la opción. Eso es importante. ¿Y por qué no les dan pasaportes? ¿Para evitar que haya más fuga venezolanos? Sí, sí. No solamente fuga. Porque digamos que quieren seguir teniendo... Para que vuelvan. Porque yo tengo amigos venezolanos en Bélgica que no les dan el pasaporte para que no regresen. A mí se me venció y yo no le he podido sacar nuevamente. Y puedo moverme en el exterior porque tengo el pasaporte colombiano. Si no, ni siquiera podría ser. Ni hablemos de las divisas, ni hablemos de los productos que escasean de la canasta básica familiar. En el vecino país es una verdadera tragedia. Sí, sin duda. Pero yo quiero insistir ya en estos últimos minutos, Ariel, en ese llamado que usted ha hecho. Porque usted es un hombre coherente y sensato. Que siempre es muy crítico frente a las realidades que vivimos. Y sé que estas afirmaciones que hace para que no siga extendiéndose de la xenofobia es porque realmente hay un fenómeno muy preocupante y muy inquietante en esa zona de frontera. Mira, yo lo que le digo a los colombianos es... Venezuela a nosotros nunca nos hizo... Nunca nos devolvió a ningún colombiano con la crisis de violencia que hubo. Porque es que nosotros... La mano de obra que emigró de Colombia a Sabineciela fue mano de obra barata. O sea, aquí no emigraron profesionales, los campesinos que sacaron corriendo en ese conflicto armado. Y Venezuela no nos dijo nada. Pero hay que tenerle mucho cuidado a la xenofobia. Las experiencias en Europa. El caso de la Liga Nord, por ejemplo, en Italia. El caso en algunos partidos radicales de derecha que pasan en el centro de Europa. Nos muestran que hay que tener cuidado a la xenofobia. Porque son los utilizados para todo tipo, digamos, de persecución y de cacería de brujas. Que son los que violan, que son los que matan. Y con fines electorales, además. Y con fines electorales. Si usted va a Europa, es eso. Entonces, los africanos son los culpables de todo. En el caso de Italia, son culpables del 1% de las violaciones a niñas. El resto son italianos. Pero un caso es utilizado para eso. Entonces, o el caso por el propio Donaldson con el tema de los musulmanes. Entonces, a esto hay que tenerle mucho cuidado. Es decir, yo lo que le digo a los colombianos es entiendo el tema. Pero, ojo, no jueguen con candela. Porque eso nos puede salir mal. Entonces, ahí es que tener coherencia para poder hacer un plan de reinserción. Un mensaje final, Francina. A todos los colombianos y venezolanos que la ven hasta ahora. Bueno, primero agradecerle a los colombianos. Porque yo sí creo y lo siento en la calle que la mayoría de los colombianos sí entienden lo que está pasando en Venezuela. Y la mayoría tiene algún tipo de vínculo con un venezolano. Y entienden. Y a los que no entienden, que sepan que las personas que vienen aquí lo hacen por supervivencia. Lo hacen porque no tienen cubierta lo más básico, que es el derecho a la vida. Eso no está garantizado en Venezuela. Y ante una guerra, lo que tenemos que hacer es abrazar a nuestros hermanos y buscar la manera de que ellos representen progreso para este país. Y que sigan generando beneficios no solo para Colombia, sino para nuestra gente. Yo sí creo que esa hermandad y esa historia que nos une está por encima de cualquier situación que se presente. Y llamo también al gobierno de Colombia y a los gobiernos de Latinoamérica. Latinoamérica tienen que presionar es al régimen de Nicolás Maduro, no al pueblo. El pueblo no es el responsable. Francis, gracias y buenas noches. Y muy amable por estar acá en Canal Capital. Gracias. Ariel, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Erika. Arroba Ariel Analiza, que ahora está otra vez en Twitter. Es que Ariel, sí. Después de dos años, volví hace dos días. ¿Por qué se dio de baja en Twitter? Porque tenía que escribir dos libros. Lo distraía mucho el Twitter. Es terrible. Francis, sí es buena Twittera, ya la estuvimos viendo. Bueno, muy bien. Erika, se nos acabó el tiempo. Sí, realmente es un tema del que seguiremos hablando, pero lo más importante es entender lo que está pasando en Venezuela, la dimensión humanitaria de este hecho que a todos nos debe convocar. A todos ustedes, muchas gracias por haber seguido este Opina Bogotá y mañana los esperamos nuevamente a las 8 y 30 pm con un tema de actualidad que le interesa a usted, a su familia en Bogotá y el país. Muy buenas noches. Hasta luego, gracias. ¡Suscríbete al canal!